En el día de hoy vamos a hablar de la pregunta del millón de dólares. Lionel, ¿cuál es mejor? ¿Rep Seller o Seller Amp? De eso es que vamos a hablar, pero lo vamos a hacer un poquito diferente. Vamos a compararla en precio y también vamos a ver en las funcionalidades cuál es mejor, ¿Rep Seller o Seller Amp? Así que si te interesa este video, vamos directamente con él. Ok, entonces, ya como te dije en la introducción del video, en el día de hoy vamos a comparar a Rep Seller y a Seller Amp. Esta es una de las preguntas más comunes que yo siempre estoy recibiendo y por eso decidí hacer este video. Pero este video lo vamos a hacer. No solamente yo te voy a hablar lo que yo pienso, sino que vamos a tener la comparación. La vamos a poner al lado con el mismo producto y vamos a ver qué podemos hacer tanto en una que quizás no podamos hacer en otra y viceversa. Pero lo primero que yo quiero hablar es del precio, que esto es algo muy importante a la hora de que nosotros vamos a decidirnos por un software. Y en este caso, en el lado izquierdo, estamos viendo Rep Seller, que es esta que está aquí. Y Rep Seller tiene un precio de 99 dólares al año. O sea, al año, anualmente, nosotros vamos a pagar alrededor de 100 dólares por la aplicación de Rep Seller. Esto viene siendo alrededor de 8 o 9 dólares mensuales. Por el otro lado, Seller Amp, que está en la parte derecha, que es esta que está aquí. Entonces, Seller Amp tiene un precio de 199 dólares. Y esto es al año, pero tú solamente puedes buscar mil productos con este plan. Si tú quisieras tener búsquedas ilimitadas, entonces tú tienes que pagar 279 dólares al año. Así que como podemos ver, hay una diferencia en el precio. Rep Seller es muchísimo más barato que Seller Amp. Pero vamos a ver, ya sabemos el precio, sabemos que Seller Amp es mucho más costosa. Ahora vamos a ver si vale la pena pagar más dinero por Seller Amp. O sí, es mucho mejor pagar menos, pero tener Rep Seller. Así que ahora vamos a ir directamente a las funcionalidades que podemos tener con cada una. Y esta yo la dividí en tres partes diferentes. La primera es analizando cuando estamos en la página de Amazon. Y aquí es donde vamos a calcular las ganancias. Vamos a ver si estamos bloqueados. Y vamos a tener cualquier tipo de alerta. La segunda es cuando estamos haciendo el método espía o el modo espía, como yo le llamo, que es cuando estamos mirando qué otros vendedores están vendiendo. Y la tercera es cuando estamos buscando los productos, pero estamos en la página, digamos, como Walmart o Target o Macy's. Y entonces estamos buscando deals para conseguir en Amazon. Así que esas son las tres que vamos a comparar ahora. Y vamos directamente con la página del producto en Amazon. Como ustedes pueden ver, es el mismo producto. Aquí vamos a ver, es este L'Oreal. Y de este lado, en el lado izquierdo, ustedes están viendo RepSeller. Del lado derecho, una vez más, Seller App. Lo primero que podemos ver, que Seller App nos muestra el título del producto. RepSeller no lo muestra porque, como quien dice, está aquí arriba. Así que no hay necesidad de repetirlo. Así que por este punto, a mí me gusta un poquito más RepSeller porque es un poquito más, digamos, más simple. Es un poquito más amigable para la utilización. Así que por este lado es como más Friendly. Me gusta más RepSeller. Aparte de eso, también vemos que está la marca aquí y está la categoría. También de este lado yo puedo ver que esta es la categoría. Lo único que RepSeller no pone la marca. Yo creo que también RepSeller no la pone porque está aquí debajo. Sin embargo, en este punto, tal vez si tú quieres ver la marca súper rápido, Celerant tú la puedes tener muchísimo más fácil. Aparte de eso, también tenemos en Celerant, podemos ver los reviews para verlo. Perdón, Celerant no lo muestra. Si yo quiero ver los reviews, tengo que ir entonces a la página normal aquí en Amazon y puedo ver los reviews aquí debajo. Así que como podemos darnos cuenta, en esta parte Celerant como que nos da un poquito más de información. Ok, aparte de eso, yo puedo ver el Lasing. Esto sí lo puedo ver en ambos lugares porque también aquí yo puedo ver el Lasing. Si lo puedo, si lo quiero copiar en ambos, solamente tengo que venir aquí en Celerant o darle también un clic aquí en RepSeller. Y aparte de eso, también podemos ver el UPC, que también como ustedes pueden ver en ambos, podemos ver el UPC. Aquí debajo está, termina en 2029 y aquí también. Como podemos ver, en esto es básicamente idéntico. Es básicamente lo mismo. Aparte de esto, aquí en Celerant yo puedo mirar las dimensiones de este producto y como podemos ver, no lo pone detallado cuánto es el largo, el ancho y el alto y también cuál es el peso. Pero también vemos que con RepSeller lo podemos hacer. Podemos ver que es 6.97 por 2.60 por 0.87 y creo que es lo mismo 2.60, 6.97 por 0.87 y dice que el peso es 0.04 libras y aquí dice que el peso también es 0.64 libras. Hay algunas diferencias, pero básicamente es lo mismo. Aparte de eso, Celerant me muestra en la descripción algo otra vez. No me interesa tener mucho eso ahí porque yo lo puedo tener aquí debajo, pero de todos modos, si tú quieres tener más información, tú lo puedes ver ahí con Celerant. Ok, también la otra cosa que yo puedo hacer es que yo puedo ir directamente a la página de Amazon, pero aquí como que no me hace mucho sentido en las otras funcionalidades, sí hace sentido por aquí. Si yo le doy un clic, lo que me va a traer de vuelta al producto, a la página del producto. Así que aquí no hace sentido que ese botón esté ahí, pero tú también lo tienes. Aparte de eso, este sí es bueno y es que podemos ir a Google directamente para si queremos buscar el título en Google. Yo le voy a dar un clic aquí y me lleva a Google, pero eso también lo podemos hacer con RepSeller. Así que si yo también le doy aquí a Google, vemos que podemos hacer lo mismo tanto con RepSeller como con Celerant. Ok, aparte de eso, algo que tiene Celerant, que RepSeller no tiene en este caso, es que yo lo puedo abrir en el web, como en la página web de Celerant. Y si yo lo abro, entonces yo tengo otras funcionalidades que yo puedo ver. Yo personalmente no utilizo esto, pienso que no me agrega mucho valor yo tener eso ahí, porque si yo voy a analizar KIPA de un producto, yo tengo KIPA aquí de abajo, solamente tengo que venir. Así que no le veo mucho valor en realidad a ir a la web de Celerant, porque toda esta información no me agrega mucho valor. Así que en este caso lo tiene Celerant, RepSeller no lo tiene, pero en mi caso no es algo que yo lo he utilizado en Celerant. Así que por esta parte, pero es para quizás mucha persona lo tiene y lo van a utilizar. Luego de eso, yo tengo aquí información muy valiosa, ya que en Celerant yo puedo ver si estoy disponible para vender el producto, si estoy bloqueado o no. También en RepSeller yo puedo hacer lo mismo aquí. Ustedes pueden ver que sí lo puedo vender. Después hay algunas alertas que yo puedo ver aquí en Celerant, como que en este caso este producto tiene variaciones. Eso es lo que me está diciendo. En RepSeller yo no puedo ver si un producto tiene variaciones, pero sí tengo otras alertas, ya que yo puedo ver si el producto es Hazmat y si también es Meltable. Algo que también yo lo puedo ver en las alertas de Celerant. En este caso no hay mucha diferencia. Luego puedo ver el ranking de este producto. En este caso vemos que tiene un ranking de 81. También puedo ver el ranking aquí que es de 81. Luego puedo ver las ventas estimadas. Esto es algo que a mucha persona le gusta de Celerant. De Celerant, yo personalmente no utilizo mucho esto. A mí me gusta mejor ir a los gráficos de equipa y hacer el análisis y no llevarme de las ventas estimadas. Pero como podemos ver, las ventas estimadas aquí dice que son alrededor de 32.000 y RepSeller dice que las ventas estimadas en los últimos 30 días es más de 2.000. Así que está muy dispareja una de la otra. No sé cuál de las dos tenga la razón, pero eso es algo que yo no le presto mucha atención. Algo que sí le presto mucha atención es el costo máximo, que también lo podemos ver que aquí lo tengo el costo máximo en RepSeller y esto lo que me dice es en cuánto yo tengo que conseguir el producto para que me deje los resultados que yo quiero, que yo deseo. Eso yo lo tengo que poner en los ajustes. Cuánto es que yo deseo ganarme por cada producto y cuánto es el retorno sobre la inversión que yo quiero. Así que por eso yo tengo el costo máximo. Luego, para lo que yo más utilizo esta herramienta es para calcular. Si por ejemplo yo consigo este producto, digamos, en un dólar con 30 centavos, yo lo puedo poner aquí. Si hago lo mismo, lo digo un dólar con 30 centavos, también lo puedo poner. Y como ustedes pueden ver, dice que lo vendo en 6 dólares con 50 centavos. No sé por qué Celerant tomó 6 dólares con 50. Si está 6 con 74, vamos a ponerlo. Y como pueden ver, si yo lo compro en un dólar con 30, lo vendo en 6 con 74, nos vamos a dar cuenta que RepSeller dice que yo hago un dólar con 77, Celerant un dólar con 49. No hay mucho cambio. Eso puede ser que tal vez las configuraciones, yo no tengo tal vez los meses de almacenamiento iguales y quizás eso puede variar, pero en este caso es básicamente lo mismo. También puedo ver el retorno sobre la inversión y aquí también yo lo puedo ver. Otra cosa que me gusta mucho y que ambas los tienen, como ustedes se pueden dar cuenta, son muy parecidas en este aspecto. Son que yo puedo ver esta historia tanto al presente ahora mismo como al día de hoy. Puedo ver el historial en los 30, 90 y 180 días. También lo puedo hacer aquí con RepSeller. Perdón, si nos vamos a los 30 días y es esta parte aquí de RepSeller, podemos ver que el buy box, perdón, el ranking, el promedio del ranking en los 30 días son 92. Aquí también puedo ver que son los 92. Puedo ver que el buy box, el precio del buy box en el promedio de los 30 días ha sido de 6 con 73. Aquí también podemos ver que el buy box ha sido 6 con 73. Y así están todas las informaciones. Básicamente es lo mismo. Así que aquí no hay mucho cambio que digamos. Donde hay un poquito más de cambio es que Celeram tiene mucha más información. Tiene información aquí de las alertas que te puede decir si este producto es conocido por dar IP Complaints. Algo que yo no utilizo. Yo veo que ellos tienen que dan IP Complaints en mucha marca que yo sé que no dan IP Complaints. Para eso yo utilizo IP Alert, otra aplicación que me ayuda identificando eso. Pero también tú tienes otras alertas que Celeram te puede ofrecer. También ellos tienen los gráficos de Kipa que te lo pueden mostrar. Yo personalmente no utilizo los gráficos de Kipa en ninguna aplicación. Yo solamente utilizo la aplicación de Kipa en sí. Así que no utilizo ninguna aplicación que quiera mostrarme los gráficos de Kipa porque yo tengo Kipa y es fundamental en este negocio. Así que eso yo no lo... no es negociable. Aparte de eso hay más... es la misma calculadora. Por aquí te puedo explicar más o menos cuáles son los fees que tú vas a pagar y todos los demás. En este caso si yo quisiera ver lo mismo con RepSeller aquí yo puedo ver también cuáles son todos los fees que voy a pagar. Así que es básicamente lo mismo. Algo que tienen ambas son las variaciones para mirar cuáles son las variaciones que más se venden. Aquí en RepSeller yo puedo venir aquí debajo y darle aquí a Variation Viewer y puedo ver cuáles son las que más se han vendido. Y también aquí con Celerant puedo darle a Check y él va a empezar a analizarme cuáles son las variaciones. Una vez más algo que yo no utilizo con estas aplicaciones. Para eso yo voy a las variaciones aquí en Kipa para yo ver cuáles son los productos o las variaciones que más se están vendiendo de este producto. Así que es bueno tenerlo pero no es algo que yo utilice en ninguna. Aparte de eso también esto es bueno y es que podemos guardar o exportar los productos. Todos esos resultados los podemos guardar en Google Sheets y ambas los tienen. No tienen tanto Celerant que podemos aquí exportarla pero con RepSeller también yo puedo hacer lo mismo. Yo puedo venir aquí y exportarla a un Google Sheets y también la puedo puedo generar algo personalizado para yo también exportarlo. Así que eso también es importante. Y ya algo que para lo que muchas personas lo utilizan es para hacer el método espía que es para mirar lo que las demás personas están vendiendo. Muchas personas utilizan Celerant. Le gusta venir aquí y empezar a mirar los vendedores. A mí me gusta elegir vendedores FBA y que no tengan tantos reviews. En este caso este es un buen ejemplo que se llama Nice Deals y tiene 39 reviews y si yo quisiera ir a las tiendas yo solamente tengo que darle un clic aquí y me va a llevar directamente a la tienda. Eso es algo que RepSeller no lo tiene. Si yo quisiera ir directamente a ese vendedor también yo tendría que venir aquí a donde están los vendedores y yo manualmente tengo que venir a buscar. Este es este mismo que está aquí. Si yo quiero abrirlo también tengo que darle un clic. Esto RepSeller no lo tenía pero lo acaba de agregar y ustedes van a ver que si yo voy aquí al Storefront ellos no tenían nada parecido pero ahora sí lo han agregado y ustedes van a ver que es casi idéntico al gráfico o a todo lo que tenemos aquí con Celerant. ¿Qué es lo que tenemos? Como ustedes se pueden dar cuenta vamos a tener casi la misma información. Aquí arriba puedo ver el nombre del vendedor. También yo lo puedo ver aquí que sé que este es el nombre. Puedo ver cuál es el Celer ID también de este lado no veo el Celer ID pero creo que puedo puede que se muestre más aunque no sé pero también puedo ver el Celer ID puedo ver los ratings que tiene este producto puedo ver esta tienda en verdad puedo ver cuántos ASINs ellos tienen. Celerant me dice que tienen 2472 y aquí también veo que tienen 2472 así que básicamente lo mismo. Luego puedo ver cuál es la marca que ellos más venden en este caso vemos que Reblon tienen 202 aquí también Reblon 202 es idéntico es básicamente lo mismo después podemos venir a las categorías que ellos más venden y te vas a dar cuenta que Beauty and Personal Care y aquí también Beauty and Personal Care 1806 1806 así que aquí están haciendo lo mismo. Entonces esto es lo que le decía que Repseller ha introducido ellos no lo tenían pero ya ahora podemos ver que es básicamente lo mismo. podemos ver el mismo producto al principio podemos ver cuál es el ranking que tiene también yo lo puedo ver aquí que es el ranking actual es 12680 también lo puedo ver aquí puedo ver cuál es el costo máximo que yo debería de comprarlo dice 1377 Celerant y aquí 1476 puedo ver cuál es el Buy Box actual que es un 34.97 aquí también veo que el Buy Box es 34.97 tengo más información tengo el Lasing tengo el UPC de este lado que creo que no lo puedo ver aquí tengo el Lasing también que lo puedo copiar algo también que me gusta de ambas es que si Amazon lo estuviera vendiendo como en este caso de este producto vamos a ver que ambas me muestran que Amazon lo está vendiendo y también lo puedo ver que aquí yo estoy Amazon lo está vendiendo en 13 dólares con 74 centavos y de este lado en ambos yo puedo también ver como un gráfico de equipa que eso también me ayuda a tomar una decisión bastante rápido si quisiera abrirlo en Google tengo el beneficio que lo puedo hacer en ambos aquí yo solamente tengo que darle aquí al icono de Google de este lado también yo solamente tengo que darle aquí y me va a llevar directamente a Google o sea que también en este caso hacen lo mismo es bien idéntico lo que hace este producto también si yo quisiera abrirlo en el Google Shopping también puedo venir y darle aquí y como ustedes pueden ver de este lado también me va a llevar al Google Shopping para yo ver si puedo conseguir este producto como se pueden dar cuenta son muy parecidas estas software así que no hay mucha diferencia entre uno y el otro también yo en este caso algo que me gusta que creo que no lo puedo ver aquí en Celeram es que con RepCeler yo puedo ver si el producto es Hazmat o si hay cualquier tipo de alertas aquí yo puedo ver que es Hazmat en este lado no lo puedo ver creo que no hay ninguna alerta aparte de eso también yo puedo ver si puedo vender el producto de este lado no puedo ver si soy elegible para vender el producto así que en este lado está como que me da alguna un poquito más de información así que esto es cuando estamos haciendo el método espía ya para concluir lo último que vamos a hacer es vamos a ver cómo funcionan ambas cuando yo estoy en la página de tercero digamos en Macy's y voy a buscar algunos deals para vender en Amazon lo que hacemos en este caso es que le damos clic derecho y en RepCeler vamos a darle que lo busque con RepCeler y en este lado vamos a hacer lo mismo pero le vamos a decir que lo habla con Seller Amp y como ustedes se van a dar cuenta déjenme ver déjenme darle bien aquí como ustedes se van a dar cuenta me va a abrir exactamente lo mismo yo voy a ver que me abren los mismos resultados y tengo muchísima información en ambos una vez más puedo ver el título en ambos puedo algo que ya me estoy dando cuenta es que si puedo ver si puedo vender el producto en RepCeler es algo que no puedo ver en Seller Amp así que esto es una ventaja que tiene RepCeler puedo ver si es Hasma si es Meltable en Seller Amp no lo puedo ver y luego tenemos básicamente la misma información al precio que lo están vendiendo ahora mismo puedo ver que es 166 aquí también 166 puedo ver cuál es el costo máximo que son 84 aquí también 84 y también puedo ver otras cosas como las ofertas que hay ahora mismo que puedo ver que es una oferta que hay en Seller Amp y también aquí yo puedo ver que la oferta FBA también es una algo que puedo hacer en RepCeler es que puedo copiar el Async y el UPC algo que no veo que puedo hacer de este lado aunque sí aquí puedo copiar el Async una vez más pero el UPC no puedo hacerlo ambos también puedo ir directamente a Google a buscarlo pero también puedo ir directamente a la página de Amazon ok así que esto es básicamente lo que podemos hacer en ambos como ustedes se pueden dar cuenta son herramientas muy muy similares así que no hay una gran diferencia entre estas dos herramientas donde entra la gran diferencia entre RepCeler y Celeram es que Celeram tiene una aplicación móvil así que si tú vas a la tienda yo he decidido responder esta pregunta bien sencillo si tú haces solamente el arbitraje en línea si tú solamente buscas producto en línea para vender en Amazon entonces yo te recomiendo que uses RepCeler porque como ustedes se pudieron dar cuenta es mucho más barata y básicamente hacen lo mismo de otro lado si tú vas a las tiendas y tú necesitas una aplicación para escanear productos en la tienda entonces yo te recomiendo Celeram porque te va a servir para ir a las tiendas y también para cuando tú estés buscando producto en línea yo espero que este video te haya ayudado y si tú estabas tratando de decidir cuál de las dos es mejor para ti yo espero que este video te haya aclarado las dudas y que te haya permitido ver cuál es la mejor opción para ti si tú llegaste aquí te doy las gracias y te pido que te suscribas pero sobre todo que tú actives la campana para que YouTube te notifique cada semana cuando nosotros subimos uno de esos contenidos que yo sé que es muy valioso y que te va a ayudar en tu camino del negocio de Amazon así que nada una vez más muchas gracias y nos vemos en una próxima chao chau chau